hoy en nuestra sección mejorando la casa les vamos a mostrar cómo cambiar un tomacorriente las herramientas que vamos a usar son las siguientes cuchilla para cortar el aislamiento del cable destornilladores que usaremos para retirar los tornillos de fijación los tester o detectores de voltaje alicates para sujetar los cables o hacer torsión de los empalmes un tomacorriente nuevo guantes de protección y cinta aislante antes de empezar a trabajar debemos asegurarnos que no haya tensión luego de esto retiramos la cubierta y también retiramos los tornillos de fijación ahora pasamos a quitar los cables aquí en este caso ya los puentes están hechos con empalmes en el caso que no hubiera empalmes se colocan los cables del siguiente toma corriente pero como los puentes ya están hechos de forma integrada con el empalme no es necesario hacerlo entonces ahora sí procedemos a retirar los cables aquí hay una l y una n en la l va el cable rojo de la fase en el n va el cable azul que es el neutro y acá va la toma de tierra entonces vamos a conectar con cuidado conectamos y ajustamos inmediatamente desajustamos las bornas y al momento de instalar los cables nos fijamos en la nomenclatura del toma corriente hay que recordar que es importante asegurarnos que los cables estén bien sujetos tirando de ellos para que no se suelten una vez hecho eso ya está listo para fijar retiramos la máscara de las hendiduras y haciendo palanca regresamos todo a su sitio para terminar nos aseguramos que el tornillo de fijación monte en la orejita y ajustamos hay que tener cuidado de no ajustar tan fuerte y hacemos el mismo procedimiento con el otro tornillo de fijación finalmente ponemos la máscara de esta manera te hemos mostrado cómo cambiar un tomo corriente de forma práctica y sencilla siempre al estilo de tu sección mejorando la casa